¿Qué es el cuaderno gordo para tomar muchas notas? Es un poco lo que estamos viendo. Desde un punto de vista de la economía, del tejido empresarial, sin duda, esta situación lo que ha sumado es un reto adicional a los que ya teníamos antes. Es decir, al final nuestro tejido empresarial es un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, de carácter familiar. Por tanto, en los últimos años hemos trabajado especialmente aspectos como apuntalar los centros de decisión, que sea un territorio fértil a nuevos proyectos y qué podemos hacer como administración para acompañar a esos nuevos proyectos que surgen en el territorio, así como ser un territorio atractivo para atraer talento y atraer nuevos proyectos. Entonces, claro, obviamente con esta situación se suma una más, que es la de la… bueno, no sé si supervivencia, pero desde luego sí un periodo duro en el cual ya estamos viendo cosas. En estos momentos, por ejemplo, el agregado de ventas de las empresas ha bajado un 15%, en industria un poquito más, un 19%. A nivel de empleo es difícil saber porque en la medida en que están los ERTE, es decir, las medidas de ayuda en marcha, pues obviamente distorsiona estos parámetros, pero sin duda vamos a tener un impacto importante y yo creo que hasta marzo, abril del año que viene, que es cuando vence la carencia de un año de las ayudas crediticias de los ICOs y de los Elcargis, bueno, yo creo que vamos a ir viendo poco a poco y vislumbrando un poquito cómo va evolucionando. Yo creo que sí sería importante para, en general, aprovechar estas medidas y aprovechar un poco estos elementos que tenemos para mitigar un poco el dolor, tomar las decisiones necesarias, es decir, tomar las decisiones, no esperar a ver cuándo dice el telediario que ha terminado la crisis, sino ir tomando, ir adelantando, ir tomando decisiones que muchas veces son duras, pero que es necesario para hacer viables los proyectos a futuro. Mientras dure la incertidumbre, mientras todavía tengamos estos episodios, pues obviamente inversión y confianza van de la mano, por tanto, en la medida en que no se restablezca la confianza, yo diría a nivel internacional, es difícil que la actividad se normalice en nuestras empresas, por tanto, bueno, pues esto va a ser un periodo todavía de varios meses. En ese tejido de pequeñas empresas de carácter familiar siempre ha sido importante la importancia del tamaño, de la dimensión de las mismas y algo que ha hecho referencia el diputado general antes, la de la apertura al mundo, es decir, la internacionalización también en los distintos aspectos, es decir, tanto productivos, presencia, joint ventures, es decir, al final hay que dedicar tiempo y hay que meter en las agendas de las empresas, sobre todo pequeñas, dos aspectos. Una, la de la presencia internacional, que es necesario desde un punto de vista de competitividad, y otra, la de la dimensión, dimensión que puede ser tanto desde medidas inorgánicas, que siempre nos han dado un poquito más de miedo, porque siempre hemos tenido una cultura de hacer todo nosotros, es decir, crecimiento era crecimiento orgánico. Entonces, bueno, pues a veces no hay tiempo suficiente y estos momentos, de hecho, suelen ser momentos de oportunidad en ese sentido. Por tanto, a lo mejor, tanto desde un punto de vista de que impulsan decisiones que en una situación normal no se llevan a cabo, como que salen por la propia situación de las empresas oportunidades, yo creo que sería importante aprovechar estos meses para reforzar y para, en algunos casos, asegurar la viabilidad futura. Ahí, yo creo que apuntando al segundo aspecto que decía el diputado general, la de la colaboración, yo creo que es fundamental. Y en ese sentido, yo creo que como territorio, el tamaño tiene sus circunstancias, pero ofrece también sus ventajas. Y, desde luego, yo soy la creencia de que una administración cercana es un factor de competitividad territorial. Por tanto, yo creo que es necesario. Ahí luego podemos hablar de la confianza en las instituciones, pero, sin duda, tenemos que estar cerca y tenemos que contribuir primero en todo este episodio, pero luego en los retos de futuro. Y siempre aprovechando los mercados financieros, las herramientas financieras, pero sin perder nuestro carácter industrial. Nuestro carácter industrial que nos lleva a tomar decisiones a largo plazo. Es decir, visión industrial normalmente equivale a largo plazo y, a veces, nuestras empresas toman decisiones a corto, que, desde un punto de vista financiero, igual no son las más lógicas, pero que, sin duda, garantizan la viabilidad a largo plazo. Por tanto, yo creo que es importante que, como territorio, no perdamos nuestro carácter industrial y, por tanto, nuestra visión a largo plazo. Desde un punto de vista de desigualdad, nuestro principal objetivo estratégico es que Guipúzcoa sea uno de los territorios con menor desigualdad a nivel mundial. Sin ser de Bilbao, hablamos a nivel mundial, pero es que, verdaderamente, hoy tenemos un índice Gini del 25,3, que equivale al de Finlandia. Por tanto, seguramente no somos conscientes de dónde estamos. Ahora, obviamente, eso nos da cierta ventaja en cuanto al punto de partida, pero sufrimos y sufriremos las tendencias que ha comentado antes Manuel y que, sin duda, nos impactan. De hecho, cuando hablabas de la fractura del contrato social, del riesgo de vaciamiento de la clase media, si miramos los salarios, claramente vemos, en la evolución de los últimos diez años, que menos los tres últimos deciles, el resto ha bajado. Ha bajado muchísimo más los primeros, porque, obviamente, en las épocas de crisis entran y salen del mercado laboral, pero incluso hasta el séptimo no se han incrementado en estos diez años. Los que se han incrementado son los últimos tres. Por tanto, es verdad que partimos de una situación muy buena, de un índice Gini, de una desigualdad en general. Es verdad también que aquí tampoco tenemos, obviamente, tenemos gente que no tiene problemas en llegar a final de mes, pero tampoco hablamos de grandes capitales, es decir, que Ipúzcoa es lo que es. Y aquí algo que yo creo que es fundamental es hacer un diagnóstico correcto de nuestra situación. Muchas veces, en las reflexiones, en los debates que tenemos, importamos diagnósticos muchas veces de zonas donde hay mucha información y muchos datos, como puede ser Estados Unidos, y, claro, el modelo anglosajón no es exactamente el mismo que nuestro modelo. Y, de hecho, las diferencias del 1%, que ayer comentábamos algo, si miramos en el módulo anglosajón hasta los años 80, es decir, cuánto acumula de la renta nacional, cuánto acumula el 1% que más tiene, desde 1900 más o menos hasta los 80 va bajando de una forma importante, pero a partir de los 80 sube otra vez de forma importante. En cambio, en Europa y Japón no ocurre eso, es más una L. Por tanto, obviamente, nos afectan tendencias globales de la misma forma, pero es importante que hagamos nuestro diagnóstico, porque si no hacemos un buen diagnóstico, las fórmulas que pongamos en marcha corren el riesgo de no hacer frente a nuestra realidad. Y, sin duda, en lo que es la desigualdad, los momentos de crisis son aceleradores. Es decir, si ya teníamos tendencias, pues los momentos de crisis aceleran el impacto, sobre todo, a los más débiles. Y en el tema de automatización, es verdad que, curiosamente, afecta más a la clase media que a la clase baja, porque la automatización de los procesos, de las funciones, va más, aparentemente va a impactar más en la clase media. No me podía escapar sin hablar de fiscalidad un poquito. Y aquí decir únicamente que la fiscalidad es algo que surge siempre en las mesas de debate en los momentos de crisis, porque muchas veces, en ese querer dar soluciones fáciles y rápidas a problemas complejos, que es una enfermedad que cada vez tengo la sensación de que tenemos más, pues la fiscalidad parece la herramienta que lo va a solucionar. Y realmente la fiscalidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un modelo de futuro desde un punto de vista fiscalidad, pero la fiscalidad, desde el momento en el que lo diseñamos, redactamos, aprobamos y vemos los efectos, pasa un año o dos. Por tanto, no es una herramienta coyuntural a corto plazo. En cambio, parece, por lo que escuchamos, por lo que leemos, de que es la palanca que lo soluciona todo. Y es importante que, sobre todo, no crear expectativas, en parte de esa desinformación, no crear expectativas que luego lleven a frustraciones. Se habla también dentro de ese modelo, insistiendo en nuestra realidad y nuestro entorno, se habla también mucho de la progresividad, etcétera. Yo sí quería resaltar que en Guipúzcoa, por ejemplo, el 25%, dentro de nuestra recaudación, las dos grandes masas son IRPF y el IVA, igual que en todos los países desarrollados. Bueno, pues en el IRPF, el 25% que más gana, es decir, en Guipúzcoa la mitad, más o menos, hace la declaración de la renta y la otra mitad de la sociedad no la hace, ¿de acuerdo? De los que lo hacen, porque no les toca, de los que lo hacen, el 25% son 375.000 contribuyentes, el 25% que más gana aporta el 70% de todo lo que recaudamos por el IRPF. Claro, si eso no es progresivo, sin tener en cuenta la aportación de patrimonio, que obviamente ahí tenemos otra línea de ingresos. Por tanto, sin duda, tenemos que cuestionarnos continuamente nuestro modelo, tenemos que cuestionarnos si verdaderamente está bien diseñado, pero es que a veces parece cuando hablamos de que nuestro sistema no es progresivo y cuando le ponemos cifras, bueno, pues cierta pinta de progresividad, desde luego, sí tiene. Y sin duda, el reto que tenemos es el de diseñar el modelo de futuro buscando el equilibrio entre la suficiencia financiera para garantizar los servicios públicos sobre los que se sustenta nuestro bienestar social, a la vez que no desincentivamos la creación de riqueza. Y ese es un debate y ese es un equilibrio que obviamente siempre es difícil, pero que es absolutamente necesario. Y para eso yo creo que es fundamental también cierta pedagogía. Y ya para terminar en esa promesa de ser telegráfico, yo no tengo dudas de que tenemos mimbres, de que tenemos la sociedad, el tejido, que afortunadamente las generaciones anteriores han ido construyendo para no solo salir de esta crisis, sino además aprender en este proceso y prepararnos para el futuro. Y yo creo que es fundamental que confiemos en nuestras capacidades, pero que a la vez, para que se pueda dar una colaboración que es absolutamente necesaria, colaboración entre agentes, colaboración público-privada, es necesario también salvaguardar la confianza en las instituciones. Y ahí, bueno, pues desde luego en lo que nos ha expuesto Manuel, pues sin duda ahí hay un riesgo muy importante. Y eso puede ser una quiebra luego para esa colaboración, incluso para esa pedagogía. Porque desgraciadamente no distinguimos las fuentes de credibilidad a la hora de absorber esa información y sacar nuestras conclusiones como sociedad. Como segundo aspecto yo creo que es fundamental que no perdamos el largo plazo, de que sigamos con esa vocación industrial, si me permitís, asimilando visión industrial a largo plazo y visión financiera corto. Es decir, sigamos construyendo, pero con una visión a largo plazo y sin duda en esquemas de colaboración y de creación conjunta. Yo creo que Torquizunarekis es un ejemplo perfecto en ese sentido y que tenemos que seguir trabajando y demostrando que verdaderamente es la forma de hacer. Y me preocupa especialmente en esa pérdida de fe que citabas antes, porque esa puede ser, esa puede correr de alguna forma toda la cadena de transmisión que es absolutamente necesaria no solo para hacer frente a esta situación y a esta coyuntura, sino también para acometer los retos de futuro, para que verdaderamente sigamos disfrutando del bienestar social que tenemos hoy y que desde luego es un modelo que no va a ser viable si económicamente no somos competitivos y somos capaces de crear esa riqueza. Desgraciadamente hablamos antes de cómo se reparte la riqueza, de a cómo se crea la riqueza. Y para repartir es fundamental crear. Por tanto, ese equilibrio, esa pedagogía y esos modelos a largo plazo entiendo que son fundamentales si queremos seguir construyendo y queremos seguir defendiendo nuestro modelo de bienestar. Modelo, para terminar, que a veces no somos suficientemente conscientes y a veces no somos suficientemente conscientes hasta que no nos tocan necesidades cerca. Y es que verdaderamente tenemos servicios públicos de primer orden, de primera calidad y algo que no se conoce no se valora y algo que no se valora no se defiende. Ahí tenemos una iniciativa, estamos con 8.000 alumnos a nivel de País Vasco para precisamente explicarles cómo son esos servicios, cómo se financian, de dónde se financian y la importancia de entenderlas, porque es que si no, entiendes que son naturales, entiendes que están ahí por arte de magia y verdaderamente es fundamental que los valoremos y los queremos defender. Este y que ve, es que ricas con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!